Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy queremos hablarles sobre una tribu muy interesante, donde el proceso de selección de esposos es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Los Bogules, una tribu nómada que habita en Siberia, tienen una tradición donde son las mujeres las que eligen a sus parejas, y no al revés. Desde hace siglos, los Bogules han seguido esta práctica que ha mantenido sus tradiciones, y ha hecho que esta tribu sea muy peculiar en cuanto a su cultura. En este vídeo vamos a profundizar en esta costumbre, conoceremos sobre la historia de los Bogules, y veremos cómo esta tradición ha evolucionado hasta nuestros días. Así que, si te interesa descubrir cómo funciona esta tribu, conocer la historia detrás de esta práctica, te invitamos a que veas este vídeo hasta el final. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y dejarnos tus comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez has oído hablar de los Bogules? Esta tribu indígena de Rusia tiene una tradición única que ha llamado la atención de muchos antropólogos y curiosos. En la cultura Bogul, son las mujeres quienes eligen a sus esposos. Esta práctica se remonta a siglos atrás, cuando los Bogules eran nómadas y vivían en pequeñas comunidades. Las mujeres tenían un papel importante en la tribu, ya que eran las encargadas de recolectar alimentos y cuidar a los niños. Debido a esto, tenían una gran influencia en la elección del hombre con el que se casarían. A diferencia de otras culturas donde los hombres cortejan a las mujeres, en la cultura Bogul son las mujeres quienes toman la iniciativa. Cuando una mujer está interesada en un hombre, le envía señales sutiles para indicarle su interés. Si el hombre está interesado también, comenzarán a salir juntos y eventualmente se casarán. Pero esta tradición, no es solo sobre el poder de elección de las mujeres. También hay un fuerte sentido de comunidad entre los Bogules. Cuando una pareja decide, casarse, toda la tribu se reúne para celebrar el evento. La boda es un momento importante para la tribu y todos participan en ella. Aunque esta tradición ha sido criticada por algunos como sexista o anticuada, para los Bogules es una parte importante de su cultura y forma de vida. Es interesante ver cómo diferentes culturas tienen diferentes formas de abordar el matrimonio y las relaciones románticas. En resumen, la historia de los Bogules es fascinante por muchas razones. Su estilo de vida nómada, su fuerte sentido de comunidad y, por supuesto, su tradición única de que las mujeres elijan a sus esposos. Es un recordatorio de que hay muchas formas diferentes de vivir y amar en este mundo.